Es un sinfín de ideas que manejan el ambiente Aplicando constorsión a la mente en la muerte Que sufra el subconsciente Apreta los dientes La rabia se sale en los cientes Es un sinfín de ideas que manejan el ambiente Aplicando constorsión a la mente en la muerte Que sufra el subconsciente Apreta los dientes La rabia se sale en los cientes Déjame un momento a solas, tranquilo Deformando los colores de esta sombra Mal recuerda que en mis hombros Cortando los segundos para olvidar Aliviando el drama de este ser Aunque el karma me consume Me quedo con la duda buscando mi lugar Mi mirada se pierde en lo profundo Lo más hondo de tu cuerpo Dejándome fluir en cada erróneo sentimiento Escarbando en la tierra de cada medici Para ver si algún día te encuentro Ahogándote en mis verbos Pidiendo mi consuelo Tapándote la boca en cada orgasmo Quemándote la piel en cada trazo Búscame tus sueños Quizás en el ocaso Olvídate El tiempo no para de gritarme en el silencio del baile Un mural a la hoja y el sample Futuras que arden Locura y galarde Lenguas de sable Seguimos siendo culpables Escrituras que hablen Caralema y ya de quien hable Hebre un acorde grave Calambre escable Conectado la nave Un lenguaje suave ¿Quién sabe? Un viaje en mare Un traje clave Su traje vario manjar En pleno temporal Signos vitales Señales No hay nadie que hable Beso como el paso por tu fauce Derecho al pasadizo de frase Consigo las hojas que ahorque fraude Botellas se quebran al curso de la noche Tranquilo aunque ladre Fuerte en el cruce nace esta llave Aguja que abunda la bruma en falsedades Vista nocturna jarabe Mala conducta inunda en el ducto Curva oculta entre pensare Suelo volarme con el olor de estos árboles Laburando este flujo El hambre Respiro la gris abajo atardeceres de calma Saludo entre choques de palmas Que espanta lo que rebalsa Recorre la vida la rima descalza De ansia Mis días no dejan de sangre Aquí eso me enferma Otra vuelta a la redonda El tono del entorno bailando Mi alma en piruetas Mientras la montaña me sujeta a la forma Poesía en nifas sorda Sin fastidiar Solo optar por calmante Ante toda esta tempestad De la cual se aguanta Donde cada uno sabe lo que deja en carga Calma que los viajes también escriben su pausa Cada uno vive como le plazca Si has caído o perdido amigo El alma siempre sabe lo que abarca Quebré la manecilla del reloj Bajo esta tormenta La muerte repartiendo besos Con exceso sabor a meta Botando la cara descubierta Esculpí esta piedra Pa' señalar el camino De la manera más honesta De los sordos sobrios Se aboró la muerte Veo el vértice De la pendiente Cuelgo de un hilo que sostiene en tus dientes De en tu mesa Si nace la lluvia del sur A para haciendo una más En la lista Negra Vuelo alquimia de la pista Pisa el pasto fértil Fuga cuerpo Pasa al cazar El alma entre comillas Mis cos Tellas manchadas con tierra y barro Pa' borrar tu huella de ella Allá hayo el ayer En mi lapis Mina Mi naturaleza De hacerla Y si callo Es pa' no escubrirte en la cara Oxígeno en mi fauce Reclama Vamos con criptos por la tinta Que al misterio lo rebana Creo puentes con la sombra Que amenaza mi confianza Es el carisma del murmullo Penetrando en cada instante Recordando la inocencia Que perdura en el parlante Esto es moma Y no quiero encontrar Que somos engranajes fríos Sin nada que transformar Se me caen los sentidos Se derraman en mi cuerpo En misterio del sonido Trae paz entre tus muertos Incrustando un par de rimas A ver si cambia el panorama Sin jugarse a que ella rompe Los muros de mi ecolatra Idolatría por ir a adorar El dolor que me embecía Del fakir en la tona Incito a poesía explícita Que se incuba en el útero De fímeras experiencias Como elevar un rat Es un sinfín de ideas Que manejan el ambiente Aplicando contorsión A la mente en la muerte Que sufra el subconsciente Aprende a los dientes Y a la vida se salen los dientes Es un sinfín de ideas Que manejan el ambiente Aplicando contorsión a la mente En la muerte Que sufra el subconsciente Aprende a los dientes La rabia se sale en los dientes Aprende a los dientes En el mundo En el mundo Gracias por ver el video Gracias por ver el video